Oh my yeah, agarra mi mano Mujer, yo te llamo Oh, 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 oh Yo, 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 I write it Solamente le descans, si podemos Tener un amor eterno Oh my yeah, no tenga miedo Porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos Es bello y está lindo Oh my yeah, no tenga miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Todo mi amor, mi corazón Mujer, yo te daré con pasión Con calor, sin dolor Nunca tu fallo, la loro Sweet is love, but love is hard Sometime you got to work when you try to drown the clock Never let it stop, never let it flap Y Dios le va a bendecir Me tellin' this girl Si podemos Tener un amor eterno Oh my yeah, no tenga miedo Porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos Y este amor que compartimos Es bello y está lindo Oh my yeah, no tenga miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Sin querer, me enamoré De lo que los dos, los queremos Y este amor que compartimos Es bello y está lindo Oh my yeah, no tenga miedo Yo te quiero y para siempre te amaré El amor que compartimos Es bello y está lindo Porque los dos, los queremos Porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos Es bello y está lindo Oh my yeah, no tenga miedo Porque los dos, los queremos Y este amor que compartimos Es bello y está lindo Es bello y está lindo Oh my yeah, no tenga miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Y te quiero y para siempre